hola a todos como están hoy les traigo un nuevo vídeo pero antes de empezar me ayudaría mucho si le das like suscríbete activa la campanita comenta y comparte el área 51 también conocida como grun lake o may airports es un destacamento remoto controlado por la base aérea de edwards en el sur del estado de nevada eeuu de acuerdo con la cia las designaciones correctas para las instalaciones de área 51 son el campo de pruebas y de entrenamiento de nevada y grun lake aunque el nombre de área 51 también ha sido utilizado en documentación oficial de la agencia las instalaciones se encuentran ubicadas en una región al sur de nevada a unos 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de las vegas situada en el centro a lo largo de las tierras de grun lake es un gran aeródromo militar el objetivo principal de la base es indeterminado no obstante con base a las evidencias históricas es probable que estén llevando a cabo investigación y desarrollo con sistemas de armamento avanzados y pruebas en aviones experimentales que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de eeuu el intenso secretismo que rodea a la base ha llegado a convertirse en objeto de interés incidente ovni de roswell fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947 cuando un objeto volador no identificado se estrelló en un rancho cerca de roswell nuevo méxico el ejército de los eeuu declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional el astronauta del apolo 14 doctor edgar mitchell aunque no fue testigo directo también ha afirmado en numerosas ocasiones que roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno yo he visto los expedientes secretos ovni y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes en los periódicos del 8 de julio se dio el siguiente titular las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de roswell se avisó al comandante jesse marcel de la base aérea del ejército en roswell que fue personalmente al lugar el 9 de julio el titular decía ramay y desmiénte lo del platillo volante ramay era general de brigada en la base militar de fort uor texas y se desplazó a petición de brasil para ver los restos que identificó inmediatamente como un globo meteorológico después la prensa fotografió los restos que conveniente verdad se alega que los restos de roswell fueron a parar al área 51 para ser revisados estudiados y practicar la ingeniería inversa si quieres ver más información sobre roswell te dejo el enlace al vídeo incidente del esquilab otro caso del secretismo es el que sucedió en el 74 fue el 19 de abril de 1974 cuando surgió el problema ese día el entonces director de la cia william colby recibió una comunicación de uno de sus colegas una figura desconocida que quería discutir un cierto problema este desconocido denunció una fotografía el problema surgió del hecho de que la reciente misión de esquilab inadvertidamente fotografió área 51 colby también fue informado de que había instrucciones específicas para no hacer esto bob lazar bob lazar coral gables florida 26 de enero de 1959 es un empresario conferencista escritor bob estuvo trabajado desde 1988 hasta 1989 como físico en una zona militar llamada s 4 sector 4 situada cerca de ground lake nevada según lazar las instalaciones de s 4 se utilizaban como una localización militar remota y oculta para el estudio de ingeniería inversa en aves extraterrestres lazar asegura que vio nueve platillos volantes diferentes durante su estancia allí bob lazar afirma que fue introducido inicialmente para trabajar en ese 4 por eduart taller sus tareas habrían consistido en investigaciones científicas del sistema de propulsión de uno de nueve platillos volantes como una parte general del proyecto de ingeniería inversa en curso que tenía lugar en ese 4 desde las primeras observaciones de lazar en ese 4 pensó que los platillos voladores eran aviones secretos terrestres cuyos vuelos de prueba deben haber sido responsables de muchos informes de ovnis gradualmente y por los múltiples documentos que había leído detenidamente y que le habían mostrado en ese 4 lazar llegó a la conclusión de que los platillos eran de origen extraterrestre en los estudios de física aplicada que llevó a cabo en las instalaciones de ese 4 él asegura que el elemento atómico 115 serviría como combustible nuclear el elemento 115 según lazar aportaría una fuente de energía el cual produciría unos efectos antigravitatorios bajo un constante bombardeo de protones junto con la antimateria para conseguir una vasta producción de energía el efecto gravitacional a gran escala resultante vendría a ser una distorsión o deformación del espacio-tiempo hecho que acortaría considerablemente la distancia y el tiempo de desplazamiento hacia un determinado destino asalto al área 51 en 2019 cuando dos millones de personas anunciaron en fase bot que planeaban asaltar el área 51 los militares dejaron en claro que traspasar la seguridad no era una opción es que el área 51 es un campo de entrenamiento para la fuerza aérea de eeuu agregando que nadie intente ingresar al área en caso de que eso no fuera suficiente la usaf agregó la fuerza aérea de los eeuu siempre está lista para proteger a los eeuu y sus activos la idea consiste en juntar miles de personas e invadir la base militar con un lema no menos estúpido no habrá balas para todos y si corremos como naruto esquivaremos las balas vamos a ver que somos tontos o que si así difundieron esto la verdad es que da pena como a medida que avanza la tecnología el ser humano involuciona cada vez más ya hay más de 1,7 millones de personas que se han apuntado a invadir la base militar del sur de nevada han quedado a las 3 de la mañana del 20 de septiembre en el centro alien del área 51 en un restaurante de carretera del valle de amargosa allí prepararán el asalto la fuerza aérea ha indicado por su parte que cualquier intento de acceder ilegalmente a la zona es altamente desaconsejable y ha añadido que allí prueban aviones de combate y que sucedió al final y el asalto finalmente no hubo ninguno la convocatoria para asaltar área 51 y liberar a los alienígenas que según los organizadores del evento el gobierno de eeuu mantiene allí presos a alienígenas la juntada acabó en fracaso las algunas decenas de personas y no los dos millones que se esperaban se congregaron el viernes 20 de septiembre de 2019 cerca de la base militar de eeuu no hubo por tanto ni asalto masivo ni crisis de seguridad pública como auguraban algunos sólo hubo cinco detenidos y uno de ellos por orinar en la verja desclasificación de archivos la agencia central de inteligencia de eeuu confirmó hace un tiempo por primera vez la existencia de una base militar secreta conocida como área 51 y que la misma está ubicada en el desierto de nevada antes este lugar no aparecía en los mapas o en las imágenes de satélite oficiales las revelaciones salieron a luz por nuevos documentos desclasificados supuestamente detallan cómo el área fue utilizada durante la guerra fría realizando pruebas secretas de los aviones espía u2 los documentos obtenidos por la universidad george washington afirman que el sitio fue creado por una orden del entonces presidente duite y senower el sitio fue seleccionado para el programa u2 en 1955 el documento una historia secreta interna de la cia de 1992 sobre el programa u2 fue originalmente desclasificado en 1998 con partes borradas muchos de los detalles omitidos fueron revelados estos últimos años después de una solicitud de registros públicos por el archivo nacional de seguridad en la universidad george washington en washington en mi opinión el área 51 al volverse tan famosa acá paró la vista de todos si bien se usó para probar aviones espías como dijo la cia algo que no van a decir es que en ese lugar hacían ingeniería inversa de tecnología extraterrestre gracias a eso salieron luego la mayoría de los aviones la más conocida de las bases las otras están ocultas al público bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó dale like comenta y haz clic en la campanita y no olvides suscribirte y compartir abrazo grande y gracias totales vamos a ver que somos tontos o que gracias gracias